Los trenes hacen un trabajo increíble. Pueden atravesar países enteros e incluso continentes enteros, llevando a cientos de personas de un lugar a otro utilizando rutas que a menudo son más baratas, más rápidas y más ecológicas que los automóviles o aviones. Sin embargo, incluso los trenes mejor diseñados tienen una vida útil, y eventualmente, cada tren y vagón llegará al final de la línea. Muchos de ellos son desechados y reciclados, pero otros quedan atrás y olvidados, convirtiéndose en monumentos abandonados. El Gran Cementerio de Trenes, Bolivia. Este es un verdadero cementerio para locomotoras, es tan grande que parece que todos los trenes en Sudamérica fueron trasladados a Uyuni, y está a solo 3 kilómetros de la estación del tren de Uyuni. Lleno de cuerpos ahuecados que se han oxidado por completo y otros restos, el Gran Cementerio de Trenes se puede encontrar en las afueras de Uyuni, una pequeña región comercial desierta en lo alto de la llanura andina. A principios del siglo XIX, se hicieron grandes planes para construir una red más grande de trenes fuera de Uyuni, pero el proyecto fue abandonado debido a una combinación de dificultades técnicas, y tensión con los países vecinos. Los trenes y otros equipos quedaron oxidados y desaparecieron de la memoria, hay más de 100 vagones de tren con una estructura única y ocasionales grafitis. No hay restricciones para acercarse a los trenes, por lo que los visitantes a menudo se suben encima, o entran a los vagones del tren para tomar fotografías. La mayoría de los trenes que se pueden encontrar en el cementerio, datan de principios del siglo XX y fueron importados de Gran Bretaña, los vientos de sal que soplan sobre Uyuni, que alberga la llanura de sal más grande del mundo, han corroído todo el metal. Cementerio de trenes Estrella Roja, Hungría. Manteniéndose firmes como verdaderos héroes, y completamente congelados durante los últimos 40 años, estas reliquias del tiempo cuentan una historia que merece ser escuchada. Desde la caída de la monarquía hasta las locomotoras utilizadas, para transportar a los 440.000 prisioneros de guerra, hasta tiempos más pacíficos cuando el transporte en tren era una cosa maravillosa. Fue a principios del siglo XX cuando este complejo se construyó como un patio de reparación, construido para servir al ferrocarril de Hungría, y así lo hizo durante más de 80 años. No menos de 100 locomotoras y vagones, se están oxidando en el taller y en torno de él en los campos. Las colosales locomotoras fueron traídas a este lugar para ser arregladas, pero estos gigantes de la historia del tren, no se han movido ni un centímetro desde su llegada al cementerio. Trans Europe Express, Austria. El Trans Europe Express fue el epítome de lujo y el Rolls Royce del mundo del tren. Fue un tren de pasajeros de larga distancia que atendió las necesidades de los clientes, desde 1957 hasta 1987 desde Austria a Suiza. Los trenes tenían que reservarse con anticipación, y se aplicaban cargos si tenía la suerte de viajar por negocios, incluso podía aprovechar al máximo las secciones secretas del tren. Los trenes eran tan elegantes y podían alcanzar velocidades de hasta 140 kilómetros por hora con un peso de 18 toneladas. También tenían 120 asientos en filas de no más de tres por galera, y un hermoso esquema de color vino y beige que inspiraba elegancia. Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, los cambios tecnológicos necesitan que las personas cambien, y el tren ya no era el mejor que los fabricantes de trenes tenían para ofrecer. Además, con las actualizaciones del sistema, incluidos los motores de turbina de gas para acomodar la velocidad adicional, y los altos costos de combustible, hicieron que este tren ya no fuera económico y fue abandonado. Depósito de tranvías Rossell, Australia. Rossell es un antiguo centro de operaciones y almacenamiento de tranvías, que formaba parte de la red de tranvías de Sydney, es el depósito de tranvías más grandes que queda en Sydney. Rossell abrió sus puertas en abril de 1904, trabajando en conjunto con los depósitos de Newton y Ultimo, que operan en las rutas de tranvía del este y sudoeste. El depósito cesó sus operaciones, en noviembre de 1958 tras el cierre de la línea Gleb, el depósito se convirtió en un complejo minorista centrado en los alimentos, que se inauguró en septiembre de 2016. Los entusiastas de los tranvías de Sydney, pidieron ayuda en un último intento de salvar seis tranvías históricas fuertemente destrozadas, que se pudrieron en el depósito abandonado. Los tranvías de estilo corredor tenían historias coloridas, incluso antes de ser despojado y cubierto de grafiti en el antiguo depósito. Estación de tren Yanov, Ucrania. La estación de Yanov, es una estación ferroviaria ucraniana abandonada, y localizada dentro de la zona de exclusión de Chernobyl, en Yanov, a menos de cinco kilómetros al sur de Pripyat. La estación fue parte de la línea Chernihip o Bruch, la parte central está formada por tres vías para las llegadas y salidas, y para el servicio de mercancías. Fue inaugurada en 1925 y junto con la ciudad homónima, supuso el primer paso para lo que en un futuro iba a ser Pripyat. En la década de 1980, la línea estuvo en obras para mejorar el servicio, al tiempo que se estuvo electrificando el tramo entre Yanov y Slavutich, sin embargo se tuvieron que suspender las obras, y a día de hoy la línea está parcialmente electrificada. A posteriori, la estación pasaría a ser administrada, por la empresa privada del sector del transporte, Chernobyl Service. En la actualidad, una de las vías férreas fue reconstruida, y utilizada para el transporte de materiales. El naufragio del tren de Whistler, Canadá. Ubicadas a lo largo de una ruta de senderismo en Colombia Británica, son un puñado de vagones de tren aplastados que se descarrilaron de algunas vías cercanas, y simplemente se pudrieron entre la exuberante vegetación canadiense. Fue en 1956, que el tren estaba acelerando por las vías con una carga demasiado pesada, pasando dos veces más rápido de lo que se suponía, dado estos factores, uno de los vagones terminó enroscando una de las vías, y el tren se descarriló parcialmente, deteniéndose. Los coches dañados no fueron arrojados de las vías, sino que tuvieron que ser arrastrados en una operación de limpieza, que llevó a los restos un poco más adentro del bosque. Debido a la vida silvestre circundante no sufrió daños ni se destruyó en gran medida, los coches fueron enterrados casi ininstantáneamente ocultos en el crecimiento excesivo. Desde el descarrilamiento, los coches se han convertido en un lugar favorito para los artistas de graffiti, y los excursionistas que buscan disfrutar de una hermosa ruina. Estación de tren de Hanagpur, Nepal. Arbustos brotan en un motor de tren oxidado en el suroeste de Nepal, con vagones apoyados en ladrillos y hierba alta que crecen sobre ruedas abandonadas, ofreciendo un testimonio mudo de años de abandono, sufrido por una línea ferroviaria abandonada. Construido por primera vez como una línea de carga, para transportar madera desde Nepal a la India en 1937, fue una vez el alma de la comunidad en Hanagpur, corriendo 29 kilómetros de Jainagar en el vecino estado oriental de Bihar, en la India. El servicio de trenes, que eventualmente se convirtió en una forma barata para que los viajeros cruzaran la frontera internacional, cerró en enero de 2014. Ahora, el único signo de vida son los niños que se ríen, que se persiguen a través de los carruajes en desintegración, trepan en bancos oxidados y se caen unos encima de otros. El último tren a ninguna parte, Alaska. Junto al lado del puente Bonanza, tres locomotoras de vapor oxidadas y algo de material rodante, se hunden en la tundra talada de agua. Apodado el último tren a ninguna parte, son todo lo que queda de un sueño para construir el sistema ferroviario más extenso y próspero en la península de Seward. A principios de la década de 1900, los inversores de Chicago respaldaron la construcción de la ciudad del Consejo y el ferrocarril del río Solomón, en un esfuerzo por conectar los principales centros mineros de la región por ferrocarril. Pero a medida que la fiebre de oro se desvaneció, el proyecto se vio sumido en deudas y después de cinco años de construcción, la línea se extendió solo 56 kilómetros, el proyecto fue abandonado en 1907, y las locomotoras se deterioraron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!